Buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien. Espero que estén listos para hablar con lo que es ahora sí que esta serie de temáticas y nos van a permitir ahora sí que recordar muchos aspectos, pero también yo tengo la esperanza de que juntos aprendamos bastantes cosas respecto a la actancia materna. Y ahora sí que poder, sobre todo, aplicarlo de acuerdo a nuestro, ahora sí nuestra área particular de acción en este momento, seamos estudiantes o seamos profesionistas. Les agradezco muchísimo, sobre todo, pues, obviamente a los que organizan este evento por volverme a considerar dentro, digamos, dentro de él que me encantó hace un año estar con ustedes. Espero que muchos de los que estuvieron el año pasado también nos estén viendo en lo que es, pues, ahora sí que esta nueva edición. Y, pues, sin más, porque tenemos cierto tiempo y a mí me gustaría, pues, ya dar inicio a lo que vamos a revisar el día de hoy, si les parece bien. Bueno, para quien no me conoce, soy Carolina Torres, estoy a sus órdenes y, pues, bueno, me han, este, como invitado o me han sugerido que hablemos un poquito ahorita de lo que son los beneficios de la lactancia materna. Cuando me dicen el tema, pues, prácticamente si ustedes leen un temario de algún libro, de algún artículo, etcétera, pues, siempre hay un apartado que dice beneficios de la lactancia materna. Y te dejan como puntitos muy concretos, pero que al mismo tiempo, tanto se pueden hacer como más extensos o más concretos, como lo acabo de decir. Si me van a ir pensando ya un poquito más, espero que ustedes estén de acuerdo. Los beneficios, para hablar de los beneficios de la lactancia materna, pues, tenemos que hablar propiamente de los beneficios de una práctica correcta de lo que es lactancia materna. Ahora sí que los beneficios inician con verdaderamente hacer una práctica correcta, no solamente con conocer cuáles son los componentes de la leche, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, espero que la pasemos bien juntos este ratito. Ahora sí que, como es habitual, no sé, quienes ya me conozcan antes, suelo tener un poquito de bastante información. Así que, pues, no sé, piden si quieren anotar algún artículo o algo, este, y me da también mucho gusto saber de ustedes. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar. Ahora sí que nosotros, todos los que estamos aquí ya sabemos que la lactancia materna técnicamente nos cubre la totalidad de las necesidades de nuestro lactante, particularmente los primeros seis meses de vida, ¿no? Sea donde sea que nosotros busquemos y los esquemas y los patrones y las recomendaciones, nos dicen que hasta los seis meses están nuestros bebés totalmente cubiertos. Eso no significa que después de los seis meses no, significa que iniciamos alimentación complementaria, ¿se acuerdan? Y eso es porque necesitamos integrar con fuerza otros nutrimentos, como puede ser el hierro y como puede ser el zinc. Sin embargo, aclaro, para que no nos confundamos, no significa que después de los seis meses deja de ser lactante, repito. Significa que la introducción de nuevos alimentos, pero sigue siendo un lactante casi casi exclusivo. Entonces, deberíamos de extender la práctica de lactancia materna al menos el primer año, ¿no? Pero por eso vemos en las guías que ya lo mínimo básico necesario serían seis meses. Pero, pues, al bebé que le va bien es un año. Y el bebé que le va excelente, porque se lograron las recomendaciones de la OMS, es llegar hasta los dos años con lactancia continuada. Entonces, no se nos vaya a confundir lo que son los meses o la temporalidad de la lactancia. Muchos de ustedes ya van a estar revisando esto en otras pláticas, más que ya lo revisaron antes. Entonces, yo nada más que tengo como para enmarcar lo que a mí me toca o lo que yo quiero compartirles en el día de hoy. Entonces, ¿de qué trata esto? Trata de la prevalencia. Y la prevalencia de lactancia materna, por mucho que queramos presumir a nivel mundial, sí hay zonas donde de verdad es muy alta, pero en la mayoría de lugares del mundo, ahora sí que tenemos una prevalencia bastante mediana. Y no se diga, pues, para nosotros, pero iniciemos con la del mundo, que de acuerdo al reporte su sigla entre 41 y 44 por ciento. Ojo, 41 y 44 por ciento. Eso no es ni la mitad de la población, pero aún así decimos o comparándolo con lo que sucede en México. ¿Ustedes se acuerdan cuánto era el año pasado? Bueno, no el año pasado, más bien desde las encuestas pasadas que tenemos lanzadas. Bueno, nosotros veníamos diciendo, diciendo, diciendo que teníamos que salir de este 14 punto y feria por ciento que teníamos. Entonces, pues, sí seguimos, pero no salimos, digamos, todavía de forma tan, no sé, tan honorable, ¿no? Porque ya tenemos un 28.6 por ciento en México. Eso significa que sí hay avance. O sea, del 14 punto y algo al 28.6, sí tenemos un avance hasta el momento, pero, pues, eso todavía nos deja muy lejos de la media. Y la media mundial todavía está muy lejos de las metas ideales, ¿no? Pero, bueno, de eso se trata, de dar como pasitos que sean seguros y que, pues, sigan. No se detengan, sino que vayan creciendo, de eso se trata. Entonces, ya revisarán o ya revisaron ese tema, repito, no es lo central de esta plática, pero sí es un hecho. Ah, miren, aquí está el 14.4, que era la prevalencia pasada. Bueno, pues, ahora ya tenemos este 28.6. Lo que, digamos, sí también hay que reconocer es que en el área rural y lo que son mujeres indígenas, pues, nos están, digamos, adelantando en lo que son los diferentes rubros, ahora sí de indicadores de una buena lactancia, ¿no? Entonces, qué bueno que en el área rural están un tanto mejor que urbana, pero, pues, eso, digamos, que no nos dejan muy bien parados a los profesionales del área de la salud, pues, que estamos haciendo en el área urbana, ¿no? Entonces, pues, nada más para revisar. Hay bastantes, digamos, como razones o justificaciones que han dado las mujeres de por qué no lactan a sus bebés, ¿no? Y después lo irán a revisar, ahí está proyectado, lo irán con calma. Sin embargo, la mayoría de casos es no tuve leche, no me gustó en sí la experiencia de lactar, o bien la mamá se encontraba enferme, sobre todo en este contexto que estamos hablando. Entonces, si ustedes se fijan en los motivos, todos y cada uno de ellos tienen perfecta solución. Entonces, ¿qué necesitamos? Y por eso les hacía como la corrección desde el título de la plática. Necesitamos conocer los beneficios de una práctica de lactancia materna correcta. No solamente dominar lo que son posturas, composición nutrimental, etcétera. Una práctica integral que nos permite realmente el hecho de informar a la mamá de los beneficios y ahora sí dejarles saber de que se puede, independientemente de cuál es ese temor que tenga, se puede lactar en la mayoría de casos, prácticamente todos, sin mayor conflicto, más que la dedicación y el amor que le pongamos, ¿no? Entonces, necesitamos realmente de un modelo conceptual integral que nos permite realmente tener este primer sistema alimentario, ¿no? Y me encanta con esta definición donde se nos menciona que este primer sistema alimentario realmente es saludable, es sostenible y es completamente justo para todos los participantes, ahora sí que de esta obra llamada lactancia materna, ¿no? Como pueden observar en la diapositiva, necesitaremos cambios desde estructurales a todos los niveles hasta llegar a lo que son las muertes lactantes para verdaderamente tener un impacto. Poco a poco lo vamos a ir hablando, pero es necesario saber que los beneficios, así como necesitamos reestructurar todo, también es necesario saber que todos y cada uno de estos actores de esta estructura obtienen beneficios con que una mujer, pues, lacte de forma correcta, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hablar de eso. Tenemos beneficios de entrada ambientales, sociales, culturales y económicos. Eso significa que tenemos beneficios globales, tenemos beneficios universales. Entonces, a todo el mundo le conviene llevar una buena práctica de lactancia materna, ¿no? Ahora sí que no lo digo yo, está completamente documentado y quien habrá escuchado también otro tipo, tanto de ponencias como de artículos de abordajes, tanto en esta semana de lactancia materna como la del año pasado, pues, se nos viene haciendo hincapié en varios aspectos. Entonces, en este, como primero, este arranque de beneficios, vamos a empezar de una forma muy materialista y materialista de forma, digamos, lo más humana posible en el sentido de que sí, la lactancia materna da un beneficio económico, da un beneficio económico porque de entrada lo que va a hacer es contener la salud integral, tanto de la mujer como del bebé, como de la, digamos, de la familia en sí, el contexto, el primer contexto del bebé, pero también la comunidad, pero también la sociedad, en diferentes tipos como de aspectos. Uno de los principales es que, ¿por qué creen que desde el año pasado nos vienen haciendo hincapié en este aspecto que para muchos era desconocido? Desconocido. La lactancia materna nos ayuda en términos ecológicos, le viene bien al planeta por diferentes, ahora sí, que razones. Se ahorra energía por diferentes causas. La contaminación con plásticos, microplásticos, todo lo que utilizamos cuando se usan fórmulas, pues, genera una huella de carbono, un desecho que en la mayoría de casos lo único que está haciendo es contaminando, ¿no? Y para producir ahora sí que la leche, pues, necesitamos ahora sí que mayor, pues, ganado lechero. Y eso trae un costo, trae un costo a las áreas donde están estas zonas de las industrias lecheras como tal, ¿no? Entonces, ahora sí que hay contaminación de suelo, de agua, de aire, de todos los alrededores, en la producción masiva de los componentes, ahora sí que de la leche, ¿no? De la leche de la vaca, de la vaca, que no es la mamá, y que después forman a ser parte por otros procesos de las fórmulas infantiles. Entonces, se reducen también las emisiones de metano si tenemos lactancia materna y contribuimos a que ya no exista tanta deforestación por esta causa. Entonces, de entrada, le sirve al planeta. Que nos quede claro, quien no haya escuchado esto, hay muchísimos artículos, unos están proyectados, y otros pueden checar desde charlas del año pasado, donde personajes, grandes personajes de todo el mundo, hablaron de lo que es este impacto sobre la huella de carbono, la huella ecológica, que está dejando el hecho de no llevar una buena práctica de la cansa materna, ¿no? Y hasta el lema, y hasta, digamos, esta semana de lactancia materna en este año 2021, pues seguimos haciendo el carié en el sentido de que todos somos responsables, después lo vamos a hablar, del hecho de que esto se cumpla. Y mucho tiene que ver con favorecer la lactancia materna, y ahora sí que cumplir con el Código Internacional de Comercialización de Sus Hedales, por favor. Ya después vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, queda claro que la lactancia materna, por un lado, es un bien, pero también es un servicio. Entonces, al ser un bien y un servicio, eso, digamos, que nos permite de forma material, económica, si lo queremos ver, estimar un valor de la lactancia materna, el cual, déjenme decirles, es incalculable. O sea, de verdad, su alcance, su valor, lo podemos medioestimar por el hecho de que es un bien y un servicio, pero, sin embargo, nos quedamos cortos. Es decir, la contribución de la mujer a la lactancia materna y con ello a la sociedad es impresionante. Y este, digamos, beneficio, este bien, este servicio, pues debe de estar perfectamente bien integrado a lo que son nuestras políticas de salud, ¿no? Ahora sí que beneficios a nivel de impacto, o no sé a ustedes, pero a mí siquiera es impactada, el hecho de que de verdad tenemos mortalidad, tanto materna como neonatal y en la primera infancia, asociada a no haber tenido una buena práctica de lactancia materna. Entonces, pueden buscar los antiguos, pueden buscar otros, hay muchísima información en este tema y sabemos muy bien que una buena práctica de lactancia materna conlleva una disinuación muy importante en el riesgo de muerte sanatal y en el riesgo de muerte materna. Ustedes saben que las mujeres corren por riesgo cuando damos la luz, de forma tanto inmediata como a mediano y largo plazo. Y en la mayoría de casos se ha documentado que tanto por disminuir hemorragias asociadas a lo que es el proceso de parto, tanto las que son ahora sí que tempranas como más tardías, se ven reducidas de forma importante con una buena práctica de lactancia materna. Y también ayuda a la mujer a regular su presión arterial, que también puede ser uno de los factores importantes para aumentar lo que es la mortandad en las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Solo 3 de 5 bebés, o más bien dicho, 3 de 5 bebés, que son la mayoría, no toman leche materna en la primera hora. Y ustedes y yo que estamos aquí, que nos gusta el tema y que ya sabemos algo al respecto, sabemos que esto es un gran problema. El hecho de no instaurar desde la primera hora significa mayor trabajo para instaurarla después. Sin embargo, se puede, por supuesto que sí, pero es importante respetar nuestra hora de hora, es decir, la primera hora. Entonces, tenemos miles y miles y miles de muertes, tanto de lactantes como de menores, de 5 años, como mujeres, que ahora sí que quiera la vida cada año y que muchas de ellas pudieran no ser así, de haber tenido una buena atención desde perinatal, es decir, prenatal más bien dicho, y perinatal asociado a la lactancia materna. Y ahora sí que con este contexto que estamos viviendo, pues es todavía más importante todo esto que estamos hablando. Los beneficios todavía sigo centrada en lo económico para que vean que quien interese el tema puede encontrar bastante documentación, porque ya desde la mortalidad y las causas de enfermedad de nuestros lactantes y de nuestras mujeres asociadas a lo que pudiera ser el beneficio de haber este lactado de forma correcta, pues es importante. Tenemos ahora sí que primeras causas también de mortalidad en los primeros 5 años, son infecciosas en nuestros niños, tanto infecciosas digestivas como de biorespiratorias, eso siempre ha existido, y esas muertes pudieran prevenirse con el mortal protector de la lactancia materna, ¿no? También hablando en otros beneficios, por ejemplo, de productividad, pues ya sabemos que la lactancia materna nos va a dejar niños que van a ser, digamos, que está documentado, tienen coeficientes intelectuales pues un tanto superiores o al menos óptimos, es decir, su potencial de desarrollo neurológico, ¿no? Eso significa que van a ser niños con mayor rendimiento, con mayor aprendizaje, con mayor productividad, van a ser un mejor elemento para nuestra sociedad y por tanto van a significar un valor humano en todos los sentidos de la palabra. Otra de las, digamos, como beneficios son los asociados a los riesgos cardiometabólicos que vamos a hablar, ¿no? Riesgos cardiometabólicos que están tanto asociados o relacionados tanto con la mamá como con el bebé y su vida, digamos, ya ni siquiera tanto adulta, pero sí su vida posterior. Entonces traen beneficios de reducir estos riesgos cardiometabólicos tanto en las mujeres como en sus bebés. Y estos se traducen, digamos, en una mejoría tanto en la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y obviamente los costos que éstas provocan en nuestro sistema de salud. Entonces, pues los beneficios, por muy materiales económicos que se estén viendo, tanto son beneficios de salud y de vida como tal, como de rebote en lo que significa pues toda la estructura, inclusive hasta económica de nuestra población. Y ustedes están viendo proyectado, ¿no? Están estimados en billones las pérdidas asociadas a lo que es el tratamiento o todo lo involucrado a estas enfermedades crónicas no transmisibles y que ahora sí, si arrastramos, desde atrás vienen las malas prácticas de lactancia materna. Entonces hay un costo por no a mamá. Hay un costo por no haber participado o provocado un beneficio, una disinuación en estas malas prácticas de lactancia materna. Entonces, como ustedes están viendo, con mayor global se estiman hasta 340 billones de pérdidas económicas asociadas a todas estas consecuencias que traen un costo en nuestro sistema de salud. Pero no nada más están estimadas, ahora sí que a nivel mundial están estimadas también en México. Entonces, si ustedes pueden ver, van desde miles hasta millones de lo que son en pérdidas por puntos muy concretos asociados a esto, ¿no? Niños más propensos a enfermar y también mujeres más propensas a enfermar, ¿no? Muertes, como ya lo hablamos, tanto de los lactantes o de los mamatos como de las mujeres o efectos o consecuencias que ya van a quedar de por vida asociados a algo que pudo haberse prevenido con lactancia materna. Al gasto en sucedáneos y en todo lo que ya hablamos que conlleva, ¿no? Tanto el hecho de que en sí es un gasto extra que van a vivir las familias como todo lo que ya hablamos que trae de huella ecológica. Y, por supuesto, pues todas las enfermedades a largo plazo para ambos, es decir, para las mamadas, para los bebés y sus respectivos costos y mermas en la productividad y el valor humano de nuestra población. Entonces, podemos buscar artículos que están desde global, países concretos y, por supuesto, México. En México está estimado esta pérdida, esta salida económica que puede ser prevenible desde 11 hasta 36 mil millones de pesos. Entonces, pues sí, un beneficio económico importante. Entonces, ahora sí que si la lactancia materna formara parte de nuestro producto interno bruto, otra cosa sería. ¿Por qué? Porque se vuelve todavía más evidente el hecho de que significa una pérdida económica muy importante el hecho de no lactar. Y si a eso hacemos cuentas muy básicas para todos los que no sean papás y que nos están escuchando, de una etapa, digamos, normal de un bebé sano, encontramos marcas desde 140 hasta 255 pesos. Y eso, las latas no nos duran ni una semana en la mayoría de pasos, ¿no? Y dependiendo de la edad, pues aumenta lo que es la necesidad de lo que es la cantidad de las latas, ¿no? Y más aún, si tenemos algún niño con alguna necesidad particular, de una leche particular, pues el costo puede ir de 462 a 799 pesos por lata. Y repito que estas latas no nos alcanzan ni para la semana. Entonces, vayamos haciendo cuentas de lo que significa limitar con sus edades. No por nuevamente, hace rato nos vienen diciendo todas las instancias de salud que tenemos que respetar este código internacional porque sí se ha hecho, sobre todo en este tiempo, un mal uso de lo que son como estos falsos altruismos para de alguna manera confundir a la población y hacer creer que en este contexto es mejor el hecho de utilizar fórmula láctea, lo cual ustedes yo creo que ya pueden distinguir de lo que es una publicidad de un año, o sea, a lo que pudiera ser una publicidad, pues, ahora sí que apegada a este código internacional. Pero repito, no funciona. Bueno, no que no funcione no es la forma correcta de decir, sino que en muchos casos no se aplica de forma correcta y ustedes deben de estar aquí las de estos anuncios, de estas propagandas, para poder nosotros poner nuestro granito e informar correctamente a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, si ustedes están, no sé, pensando junto conmigo todo esto que estamos hablando del beneficio económico y que debería de formar parte del Producto Internacional Bruto, pues, ahora sí que si quisiéramos realmente evaluar lo que es todos estos beneficios en términos económicos y que de alguna manera a la mujer, que es propiamente la que, digamos, por cuerpo biológico produce la leche, le quisiéramos de alguna forma retribuir económicamente, pues, no hay ninguna economía que pudiera sostener este dicho pago. Entonces, creo que sí podemos hacer, pues, mínimo, generar un entorno propicio para que esa mujer y esa familia tengan un proceso de lactancia materna adecuado, ¿no? Ya que no les podemos retribuir de otra manera. Sí les podemos retribuir en el sentido de informarles, permitirles en todos los aspectos tener esta práctica correcta y que ellas, sus bebés, sus familias, se beneficien de todo esto y junto con eso la sociedad, ¿no? Y, pues, bueno, desafortunadamente, bueno, desafortunada y afortunadamente, porque toda crisis es una oportunidad para mejorar. Entonces, sí, sí hemos mejorado en otros aspectos a raíz de lo que ha sido esta pandemia. Pero ya tenemos antecedentes y sabemos que estas emergencias de alguna manera, pues, lastiman a los de por sí más lastimados, ¿no? Condiciones de pobreza, condiciones de inequidad en todo lo que es acceso a los servicios de salud, etcétera. Entonces, todavía tenemos que tener más cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos y de estar muy pendientes de cómo podemos apoyar a poblaciones vulnerables, como es la mujer embarazada, como es la mujer lactante y como son nuestros menores de cinco años, sobre todo, ¿no? Entonces, la lactancia materna, pues, sí ha significado un reto para México. Ha habido muchas variables que se han modificado en este tiempo. Se ha modificado el hecho de que ahora tenemos un incremento global de pobreza extrema. Eso significa, entre otras cosas, que hay mayores volúmenes de desigualdad en todos los aspectos. ¿Qué nos interesa? Pues, el acceso a la información y el acceso a la atención en salud, ¿no? Tenemos un mayor índice de inseguridad alimentaria. Eso significa, pues, toda mujer, para poder lactar y llevar su proceso, necesitaría estar bien nutrida y tener un trabajo y tener un recurso que le permita tener alimento nutritivo en su casa, ¿no? Pero ahora tenemos papás que se están quedando solteros, viudos y niños huérfanos. ¿Por qué? Desafortunadamente, como pueden ver, ya se ha estimado en miles de pérdidas humanas lo que nos ha dejado esta pandemia y muchos de los que ya se nos adelantaron eran cuidadores principales de la casa. Eso incluye tanto varones como mujeres. Y también incluye el hecho de que no nada más sea papá o mamá. También se nos han ido abuelos, abuelas, que son cuidadores de nuestros bebés, de nuestros niños, considerados como la familia extendida, ¿no? Eso significa mayor riesgo para tener buenas prácticas de lactancia materna cuando no tenemos un sostén, un sistema que apoye a estas mujeres cuando se han quedado viudas, cuando se han quedado solteras, cuando se han quedado desempleadas, cuando se han quedado a cargo de la familia, etcétera. Han aumentado lo que son los casos de violencia doméstica, cuadros de depresión y ansiedad materna. Y, por supuesto, todo esto rebota en el hecho de no poder tener un ambiente propicio para lactar, ¿no? Y conocería este paso al turismo con las fórmulas largas. Entonces, uno de los primeros beneficios para la mujer es empoderarla, es darle toda la información que necesita para que verdaderamente se pueda hacer cargo de su proceso de lactancia, ¿no? Entonces, toda mujer que la empoderemos desde, ahora sí, de forma prenatal, que sería lo ideal, estamos aumentando su capacidad para lactar y, por tanto, su capacidad para ser mamá en términos de que mamá es la que nutre, alimenta a lo que son nuestros bebés, ¿no? Entonces, ya sabemos, ya hemos hablado desde antes, el miedo, la desinformación y la desconfianza por parte de las mamás, pues son los peores enemigos de la lactancia materna que tenemos que evitar. Grandes beneficios ya conocidos y que ahorita vamos a extender es que la leche materna tiene la calidad óptima en todos y cada uno de los casos. No hay fórmula que iguale ni la calidad nutricional ni este movimiento transicional que hace desde calostro transicional y leche madura o definitiva. Y la otra es que no hay leche que haga cambios de acuerdo al estado de la salud del bebés. Y ustedes y yo ya sabemos que la leche materna se ajusta a bebés prematuros, a bebés enfermos, a bebés sanos. Entonces, cada mamá tiene la leche que su hijo necesita. Esto no lo puede igualar ninguna fórmula. Beneficios neonatales. Tenemos mejores patrones de oxigenación, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria y de temperatura corporal de nuestros bebés. ¿Por qué creen que existe el programa canguro, sobre todo para bebés prematuros o de bajo peso a una sed? Porque no hay mejor incubadora para un bebé que lo pueda, digamos, que su estado de salud lo permita. No hay mejor incubadora que lo que es el contacto piel, la piel y su mamá. O bien, ahorita vamos a ver también el programa canguro con papás y con hermanos. Pero el punto es que las bases de los beneficios mucho están en eso. El hecho de lactar, el hecho del contacto piel con piel favorece la lactancia y la lactancia favorece la evolución de nuestros neonatos. Entonces, ahora sí, que mayor fuerza para estos beneficios neonatales, pues yo creo que sería difícil si no lo encontramos en esto. Entonces, ¿en dónde encontramos beneficios? Porque la leche no nada más son macros y agua, ¿no? Hay muchísimos componentes adicionales que ahorita vamos a ver nada más por encima, porque, digamos, no es lo central de los componentes, pero sí los tenemos que revisar para remarcar los beneficios. Entonces, algo que también tiene que ver con la producción láctea es que se ajusta a la capacidad gástrica de nuestros bebés. Entonces, ni siquiera tenemos que malignar, no tenemos riesgos, digamos, de perdernos en la dosificación, como sí sucede con las fórmulas, porque ya viene preparada, ya trae la concentración que debe de tener la leche, y viene en el volumen que el bebés lo está pidiendo y, por tanto, necesita su capacidad gástrica. Ver todo el mapa de componentes nutrimentales de lo que es la leche materna. Es impresionante la cantidad y la gama, y todavía estará por conocerse mayor información, ¿no? Pero hasta el momento ya tenemos bastante información de los componentes. Aquí se los estoy dividiendo, porque si ustedes notan, al ponerlo completo, ni siquiera es capaz uno de leerlo al ser tantos componentes, ¿no? Entonces, tenemos desde vitaminas, minerales, bucleótidos, aminoácidos, grasas. Tenemos componentes, pues, propiamente hormonales, enzimas, lo que son, ahora sí que la parte proteica, la parte de los factores bioactivos específicamente. Tenemos N número de componentes que nos van a estar apoyando. Y si se fijan en esta tablita que ustedes, digamos, cómodamente le pueden tomar una captura de pantalla o lo que sea para después buscarla si es que no la tienen. Pero aquí nos dejan muy claro componentes específicos con su aplicación clínica específica. Es decir, cada componente tiene una repercusión positiva en algún órgano, sistema o patología, ¿no? Entonces, estos nutrimentos, esta, digamos, cantidad de agua, que también es un beneficio que al rato vamos a hablar, estos factores bioactivos, inclusive tenemos material genético, en lo que es la leche materna, ya se sabe que induce cambios epigenéticos positivos en diferentes aspectos. Y componentes celulares que nos ayudan a diferentes temas, como uno de ellos, son beneficios sobre la microbiota de nuestros bebés y, por tanto, de su inmunidad gastrointestinal y global también, ¿por qué no decirlo? No sé si ustedes recuerdan, pero tenemos dos puntos concretos que ahorita vamos a recordar de lo que es el desarrollo de la microbiota de los bebés. Punto número uno, la mamá durante el embarazo le está mandando ya ciertos precursores a nivel genético para desarrollar cierto tipo de microbiota. Es decir, desde cuando aprenda, la mujer ya participó en lo que es mandar la información en términos de microbiota a lactante. Y otra es que el bebé también va a recibir componentes para desarrollar su propia microbiota a través de la leche materna. Es decir, la leche materna tiene su propia microbiota. Y esa microbiota, pues, la recibe directamente, pues, el bebé, ¿no? Además de toda la asociada a la piel, al ambiente y a todo el exterior, ¿no? Pero ahorita destaco estos dos porque es importante reconocer que en la leche materna hay una microbiota que es benéfica, que es positiva, que la necesitamos a diferencia de la microbiota que se genera cuando un bebé toma fórmula láctea, ¿no? Entonces, hay diferentes factores que van a modificar un poco tanto la cantidad como el tipo de microbiota que tenga esa mamá en particular. Sin embargo, sí o sí, en todos los casos, es ideal la microbiota de la leche materna a diferencia de la que se genera con fórmulas lácteas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que recordar que es esencial el hecho de que el bebé tenga oportunidad de tomar la leche materna porque esto le va a apoyar a su inauguración y protección tanto metabólica como inmunológica. Sí, metabólica y inmunológica. Fíjense todos los procesos en los que está implicado una buena microbiota que se desarrolla gracias a la leche materna. Apoya a los bebés en procesos o trastornos digestivos, infecciones a nivel gastrointestinal, relacionado con una disminución o atenuación de lo que son intolerancias o alergias alimentarias, inclusive el balance energético, o sea, o la microbiota de nuestros niños o la obesidad infantil. Entonces, ahí hay una gran relación, inclusive enfermedades autoinmunes y alteraciones neurológicas. ¿Por qué creen que hay por ahí una gran tendencia también de ciertos tipos de abordajes dietoterapéuticos relacionados con el autismo, o con trastornos como depresión, ansiedad o bien problemas conductuales? Todos estos factores vienen desde haber desarrollado una buena microbiota y eso fue gracias a la leche materna. Entonces, que nos quede claro hasta el momento, la leche materna protege el nombre e hidrata. A veces se nos olvida esto, hidrata. Y cuando se nos olvida, hidrata de forma óptima, pues entonces corremos el riesgo de que a los bebés les den tomas de agua natural cuando no deben, o bueno, si bien les va de agua natural, porque hay otros que reciben jugos, refrescos y otro tipo de bebidas. Pero ya en el menos mal de los casos reciben agua y eso no es correcto, porque una buena producción láctea significa protección, nutrición e hidratación. Y hay riesgos asociados a estarle dando, pues ahora sí que tomas de agua o de otros líquidos cuando no lo necesitan. La muerte de cuna, la famosa muerte de cuna, se disminuye con lactancia materna y con una buena práctica de lactancia materna. Está asociada lo que es la lactancia materna, el alojamiento conjunto y el colecho. Ya quedamos con el mismo colecho que alojamiento conjunto. Colecho es misma cama, cerquita, alojamiento conjunto es misma habitación. Entonces, gran parte de esto pues se nos fracturó un poco al inicio de COVID porque se pagaban a las mamás. ¿No? Ahorita vamos a hablar de esto. Pero ya está completamente ahorita como aceptado que inclusive en esas mujeres se debe de lo que es respetar lo que es el alojamiento conjunto y lo que es el colecho. Permítanme dos segundos que se me está acabando la batería y no me quiero quedar sin terminar de hablar con ustedes. Regreso con ustedes. Ahora sí, vamos a seguir y podemos encontrar sustento científico para esto que estamos hablando. Es decir, sustento para favorecer estas buenas prácticas de lactancia materna. Y como les decía, esta es una diapositiva que por ahí escuché en esta misma semana de la clase materna del INPER que es un gran instituto que yo respeto y quiero mucho donde ellas mismas nos hablaban en su experiencia cómo se pararon en un inicio los alojamientos, ¿no? Por mamás COVID, mamás no COVID y mamás indeterminadas, ¿no? Igual sus bebés. Entonces, pues bueno, tuvieron que tener diferentes ajustes a lo que fue, digamos, pues el inicio de esta pandemia. Pero a pesar y con todo esto vamos a ver más adelante que es mucho mejor seguir favoreciendo lo que es la clase materna y alojamiento conjunto, ¿no? Hay beneficios para la mamá en su involución. Es decir, volver al estado pregestacional. Se ha asociado la práctica de la clase materna con menos umbrales de dolor, punto número uno, lo cual es muy positivo. La otra disminuye como tal, como ya lo hablamos, la posibilidad de muerte en la mujer por diferentes causas, principalmente hemorragia y alteraciones en la presión arterial. También se relacionan con menor, por tanto, menores de incidencia de anemia materna postparto. Y eso es una gran noticia porque tenemos una población mexicana que tiende a ser anémica en esta población también. Ya sabemos que la lactancia materna tiene como cierto poder de anticoncepción. No nos debemos de fiar en todos los meses de forma total, pero sí es cierto que pues hay cierta inducción como tal de una menorragia fisiológica y de una concepción. Pero pues ahora sí que no es absoluto en todos los meses y pues bueno, en muchos casos antes del año ya pudimos tener otro bebé, entonces hay que también no abusar de este beneficio porque no siempre es así. Mejora la mineralización ósea de la mujer. Este es un caso rapidísimo que desde hace años se publicó, me impactó y hay muchos como este en la red. Una mujer que estaba en cuidados intensivos, que estaba digamos en un estado alterado de la conciencia y que no tenía movilidad en su cuerpo, tuvo a bien tener ángeles en su unidad de cuidados intensivos que ahora sí que acoplaban al bebé y ellas, las enfermeras, hacían la talacha de acoplar al bebé y favorecer la lactancia en esa mujer en particular y ella después contó de cómo de alguna manera tuvo conciencia de esos momentos cuando le acoplaban al bebé y cuando ella volvía a tener todas las fuerzas de vivir, de luchar literalmente por su salud, por su vida y por su bebé. Y pues bueno, tanto eso trajo factores, factores, aspectos positivos a su recuperación como a lo que fue la nutrición y el apego de ese bebé. Pueden buscar, por ahí no es el único caso, pero es muy, muy sobresaliente cuando de verdad se ponen la camiseta los profesionales del área de la salud y se beneficia o se prioriza más bien dicho la lactancia materna independientemente del caso, de que se puede, se puede, de que se quiere, esa es otra cosa. Reduce el peso ganado durante el embarazo y por tanto mejora el control metacólico de la mujer. Eso ya lo vimos desde el año pasado, se acuerdan que platicamos que para lo que es producir la leche la mujer pues tiene un gasto energético importante y por tanto una mujer que se alimenta de forma correcta y que no es sedentaria como tal y que no tiene malos hábitos alimentarios digamos de forma importante, pues la misma lactancia va reduciendo su peso de forma pues fisiológica, de forma natural, de forma óptima. ¿Qué es lo que sí tiene que ver? ¿Por qué mujeres lo logran? ¿Por qué mujeres no logran reducir su peso? Pues obviamente hábitos alimentarios, su patrón de sueño y si son sedentarias obtienen cierta actividad, son factores que van a incluir pero en sí el costo energético es de aproximadamente 500 kilocalorías por día extra lo que debería de consumir la mujer lactante y aún así pierde peso. y por tanto no nada más el beneficio es metabólico, es decir, diabetes, malictus, dislipidemia. Los beneficios como habíamos hablado que tiene también componentes que son componentes inclusive genéticos que tienen el potencial de silenciar cierta expresión de enfermedades tan fuertes y prevalentes en nuestra población como es cáncer de seno y el cáncer de ovario. Entonces basta con hacer búsquedas ahora sí en cualquier idioma que queramos y hay documentación documentos artículos desde hace años hasta el 2021 que estamos hablando de los beneficios que tiene la lactancia materna y obviamente a mayor duración de lactancia materna pues mayor probabilidad de tener estos beneficios de protección contra estos tipos de cáncer en la mujer y no solamente cáncer en la mujer también cáncer en lo que son esos bebés o esos niños lactados o no lactados dependiendo del caso. Hay dos en particular que más se han relacionado digamos que digamos son de los más prevalentes también en la infancia ¿no? Algunos tipos de leucemia y de linfoma pero en todos y cada uno de los tipos de cáncer es un factor protector el hecho de haber tenido lactancia materna. Entonces ahora sí que no hay que escatimar ninguno de nuestros esfuerzos para lograr lo que es una buena lactancia materna ¿no? Algo que casi nadie menciona pero que es tremendamente importante y que por eso se los quiero destacar subrayar es el hecho de que casi no se menciona el hecho de que la mujer tiene cambios anímicos postparto o bien ya los traía desde antes y si hay altas bueno para mí son altas tasas de lo que es depresión postparto y la depresión postparto no es nada más de decir ahí tenemos a mamá triste no es eso es de verdad un proceso depresivo complejo depresivo mayor que puede llevar a rechazar lo que es la alimentación nacional materno y rechazar el contacto con el bebé y además puede agravar digamos trastornos psicopatológicos de fondo y ya pudiera traer como ciertas predisposiciones esa mujer entonces por donde sea que queramos abordarlo es buena la práctica de la cáncer materna sus componentes y sus efectos ustedes recordarán que hay disparos hay reflejos que son totalmente hormonales y que hay una hormona que se llama la hormona del afecto que es la oxitocin y que esta provoca tanto el amor es decir el vínculo con el bebé como bajar todos los niveles de ansiedad de depresión que puede estar experimentando la mujer y hay varios artículos que por lo mismo les pongo el montón de capturas porque a mí me encantó revisarlos y actualizar esto antes de venir a hablarlo con ustedes porque están y documentada esta relación de la lactancia con el hecho de disminuir estos valores de depresión y de ansiedad materna y por ejemplo esta foto a mí me ha encantado con impacta también ya tiene tiempo que por ahí lo estuvieron reposteando porque digamos en uno de estos sexos modernos que se han vivido en diferentes poblaciones donde por causas bélicas o por otras razones han tenido que salir grandes ahora sí que contingentes de personas y tratar de escapar de lo que posiblemente es hambre guerra muerte secuestro etcétera se tomó esta foto al azar sale esta mujer amamantando a su bebé durante este largo periodo este largo periodo de hambre inclusive de miedo de bajas condiciones porque iban a la intemperie pero aún así logró llegar a donde tenía que llegar al refugio que tenía que ir y gran parte de digamos esta fuerza interna que ella menciona haber experimentado era llevar a su bebé en brazos y el hecho de estar lactando es esa sensación de empoderamiento de la mujer y decir yo puedo hacerme cargo de mi maternidad de mi persona y de mis hijos entonces después está la foto después de algunos años esta bebé y esta grandecita está sana está viva y digamos de alguna manera las dos se apoyaron en diferentes momentos ¿por qué las mujeres no hablan de cómo se sienten diferentes razones como ustedes lo están viendo pero la mayoría de ellas es porque les da pena decir que no se sienten bien porque se supone que deberían de sentirse súper bien porque les dicen que la maternidad pues va a ser lo mejor de sus vidas y sí yo me estoy diciendo que no pero hay muchos cambios asociados que pueden llegar a provocar cambios anímicos y que hay que hablar de ellos y no hay ningún problema con el hecho de sentirlos y hay estas tendencias de hecho me gustó mucho este digamos como esta iniciativa de decir pues ser lo suficiente pero no perfecta y muchas veces las mujeres queremos ser perfectas en todos los aspectos para sentir que somos buenas mamás incluida lo que es la lactancia materna entonces significa que la lactancia materna también tiene influencia en lo que es el autoconcepto la autoestima y el estado anímico de nuestras mujeres y por supuesto trae beneficios a lo que es la familia sobre todo pues la creada principal mamá papá y lo que es el lactante o los lactantes si son este gemelos dependiendo del caso pero eso no significa que vamos a sobrar porque siempre sobramos no sé por qué a los papás y a los hermanos del proceso de lactancia y no un verdadero proceso de lactancia una verdadera práctica de lactancia incluye a los papás incluye a los hermanos entonces está perfectamente aquí está digamos unas fotos del programa anguro y digamos este contacto piel con piel también lo puede hacer papá también lo puede hacer con cuidados lo que son los hermanos mayores y esto mejora por mucho la relación en familia y por ejemplo en los niños mayores que suelen tener celos la aceptación de sus hermanitos recién llegados ¿no? entonces por supuesto que está documentado busquen esta chulada del 2021 donde nos hablan específicamente de qué significa este apoyo paterno porque ahí está documentado si ustedes lo ven ahí que los papás suelen sentirse sobrados suelen sentirse aparte del proceso de lactancia materna entonces muchas veces no es que papá no quiera es que una no se le incluye no se le informa y ni siquiera sabe cómo puede participar en este proceso de lactancia materna entonces si ustedes están viendo ahí artículos lo definen así si les preguntamos a los varones si les preguntamos a los papás pues no se sienten incluidos no se sienten parte aunque quisieran serlo y son pocos los que abiertamente preguntan cómo pueden involucrarse entonces nosotros tenemos que aportar este beneficio porque se sabe 2018 cita 2018 que involucrar a los papás y mejorar este vínculo familiar ahora sí te va a traer beneficios tanto el proceso de lactancia y recuperación de haber dado a luz de la mujer y el crecimiento de lo que son los niños entonces al papá le corresponden aspectos tal vez diferentes pero completamente acoplados a lo que es la lactancia materna no por nada ahora sí que nuestro propio Instituto Nacional de Salud Pública y diferentes institutos de Salud Materno Infantil han estado informando de qué hacer papá en el proceso de lactancia materna beneficios sobre el apego afectivo que va de la mano con lo anterior yo no sé quién se ha puesto a revisar apego afectivo yo soy fan de lo que es apego afectivo porque significa una marca muy importante para ese bebé y para ese futuro adulto en diferentes aspectos de sus relaciones con su persona y con los demás y con el mundo entero entonces de acuerdo al apego que genere con su mamá con su familia vamos a tener apegos seguros o apegos inseguros los apegos inseguros están relacionados con trastornos afectivos con trastornos de la personalidad y con qué creen trastornos de la conducta alimentaria entonces si ustedes no habían recordado que existen trastornos de la conducta alimentaria desde la lactancia los invito a que lo recuerden porque ahí se gestan los trastornos alimentarios que después vemos detonados en la pubertad y en la adolescencia entonces hay un artículo este lo encontré justo justo del 2021 que no se dejen confundir por el título porque a pesar de que dicen que el vínculo afectivo no es como tal este digamos no está como tal asociado al tipo de alimentación no tiene como mucha relación con lo que realmente concluyen porque dentro de la conclusión siguen diciendo que lo que es la cáncer materno es un factor protector contra cualquier desorden o alteración en lo que es el desarrollo o el apego afectivo de esos bebés entonces también sería un buen artículo para que ustedes lo revisen y para que recuerden que no hay que dejarnos ir por el título hay que leerlo completo para terminar pues concluyendo lo que ya sabemos realmente lo que es la cáncer materna tiene mucho mejor pronóstico para un buen apego que lo que es cualquier otro tipo de lactancia beneficios en el gasto energético para el bebé no nada más para la mamá para el bebé también por tanto beneficios en su regulación en su capacidad de regular el hambre y la saciedad hay muchísima investigación ya al respecto que podemos encontrar nuevamente hay los congobertos de los revisados para esta plática y tenemos que tener siempre en mente que en este sentido el hecho del gasto energético que tienen los bebés a lactar porque les cuesta acoplarse al seno y hacer la succión nutricia entonces esta succión y este ejercicio como aeróbico el bebé tiene un gasto energético diferente al que se alimenta por fórmula la otra es que no se sobrealimenta porque son en libre demanda por ejemplo también el hecho de que tome leche materna está sometido a diferentes tipos de sabores por la alimentación de la mamá y eso significa que lo más seguro es que en un futuro pueda haber mayor probabilidad de que busquen más alimentos saludables que a un niño que se alimentó con fórmula entonces también son niños que van a alcanzar su potencial de crecimiento y de desarrollo sin exceso es decir sin sobrepeso sin obesidad regulando lo que es su libre demanda su ingesta su hambre su saciedad la microbiota que ya quedamos que también participa en beneficiar lo que es gasto energético y probabilidad de trastornos metabólicos como tal vez diabetes meditus como tal vez dislitireneas ¿no? entonces además de esto hay portadores como ya hemos mencionado de información que produce cambios epigenéticos en lo que es la leche materna ¿no? y nos confiere esta protección contra riesgos cardiometabólicos y pues esto es muy importante porque eso ya lo revisaron o lo van a revisar o lo tienen que revisar las nuevas o las más recientes en Sanmo 2018-2020 también nos hablan de que todavía seguimos teniendo un importante problema con el sobrepeso con la obesidad y con la talla baja entonces los polos de la malnutrición se arreglan con buenas prácticas de la cancia materna y de alimentación complementa beneficios sobre el ciclo del sueño y la vigilia ¿qué significa esto? que contrario a lo que la gente cree los componentes de la leche materna están diseñados para mantener un buen ciclo circadiano eso significa que componentes como la melatonina y la progatina y también de cierta manera la modulación de lo que es el cortisol y también el ambiente y la luz al que está expuesto pues van a tener mejores patrones de sueño y de vigilia y que mamá no quiere dormir cuando el bebé duerme y despertar cuando el bebé despierta eso es lo que verdaderamente debería de suceder ¿no? beneficios en la salud oral de nuestros lactantes está completamente asociado como factor protector de la lactancia materna en una buena práctica de lactancia materna lo que es pues ahora sí su participación en prevenir maloclusiones tanto en la dentición primaria como permanente porque a veces creemos que solo en la primaria se le cae y ya no hay problema los problemas se arrastran hasta la dentición permanente también será observado que disminuye esta práctica de lo que solo chupó los chupetes o chupones entonces eso también es algo muy positivo y disminuye lo que es el riesgo de caries obviamente ya conforme va creciendo y va teniendo otros alimentos hay que revisar otros temas pero propiamente la leche materna por sí sola no es un problema para desarrollar caries esto es muy importante y trascendente porque quiero escuchar una plática de programación fetal entonces está tan de nueva la programación fetal que también la incluí aquí ¿por qué? porque la leche materna es una digamos de las herramientas que nos van a permitir reprogramar de forma positiva a los bebés que tuvieron una programación adversa inútero es decir durante el embarazo desde Barger desde otros autores vienen hablando de que depende del ambiente intrauterino que se va a reflejar en el peso al nacer también la predisposición la programación que traigan esos bebés a desarrollar sobrepeso obesidad y enfermedades cardiometabólicas pero si pueden observar en esta como este curvita tanto está asociado el bajo peso al nacer como los grandes o los de alto peso al nacer con esta mala programación metabolica y muchos dirían ah ya nació con bajo peso o son macrosómicos ya tienen una mala programación si pero podemos componer esta o reprogramar esta pues estas memorias tanto energéticas como metabólicas con una buena práctica de lactancia materna entonces se trata de incluir en estas ventanas de oportunidad que nos hablan en esta teoría de programación metabólica incluir en estas ventanas de gran plasticidad de gran capacidad de cambio a través de la lactancia materna de esos componentes para mejorar lo que es ese pronóstico energético y metabólico de esos niños ¿no? entonces una buena práctica de lactancia materna va a mejorar el gasto energético de sus bebés sus reservas corporales ya no van a favorecer tanto la grasa sino la magra se va a mejorar lo que es el metabolismo tanto glucídico como lipídico y modulan la presión arterial sistémica algo de lo que casi nadie habla pero que yo les quiero hacer énfasis es en el duelo que experimentan los papás cuando sus bebés fallecen digamos que alrededor del momento del parto hay muchas malas prácticas y que no se toman en cuenta el hecho de que hay papás que están digamos con toda la dicha y la bendición de tener a sus bebés en brazos sanos vivos o con buen pronóstico y también hay papás que estaban esperando llevarse a su bebé a casa y no va a ser así entonces así como se deben de mejorar los protocolos de cómo se debe de separar y permitir el duelo de estas parejas está incluida la lactancia materna porque por ejemplo esta reflexión decía qué pasa cuando los pechos están llenos de leche obviamente pero ya se tienen los brazos vacíos qué pasa ahí qué pasa con esa leche qué pasa con esa lactogénesis que ya inició porque es que inicia como lo habíamos realizado desde el año pasado desde el embarazo entonces desde la semana 16 en adelante se puede dar esta producción de leche y las mamás pueden optar por tres opciones inhibir con fármaco esa bajada de leche pueden extraerse la leche digamos hasta que naturalmente se destete o se deje de producir para evitar complicaciones de que se incoquiten o algo así o bien hay otras mujeres que decir ahora sí que extender la vida de sus bebés o extender lo que debió de haber sido pues tal vez este proceso de vida con sus bebés y dar un beneficio a otros y donar su leche a bancos de leche materna de hecho hay mujeres que han decidido prolongar lo que es su lactancia es decir no detenerla seguirla extrayendo y ser donadoras y eso a ellas les permite experimentar una parte de su maternidad porque por el hecho de haber perdido digamos a sus bebés no significa que dejan de ser mamás entonces muchas de ellas extienden digamos esta maternidad aunque sea con otro bebé es decir como nobrizas o como donadoras de barcos de leche y pueden elaborar mejores duelos y a eso se le llama pues trascender el dolor desde el amor es decir no pude llevarme vivo a mi bebé a casa pero sí puedo ayudar a otros bebés a que posiblemente salgan adelante con mi leche materna ¿no? y pues bueno esto debería de formar parte de estos círculos de apoyos de madres que nos mencionan desde el INPE que son muy benéficos para lo que son estas prácticas de lactancia amateur entonces aquí también nos dicen que si quitamos la opción o no les decimos a las mamás que pueden hacer esto mujeres que perdieron a sus bebés que pueden prolongar su lactancia o que pueden donar su leche o que pueden elaborar su vuelo si quieren de esta forma este artículo dice que les estamos quitando la posibilidad de tener ahora sí que esta experiencia de maternidad como tal y pues bueno hay beneficios en el neurodesarrollo que ya muchos conocemos y hay componentes muy precisos implicados en lo que es este desarrollo neurológico cerebral del bebé y está completamente relacionado con el coeficiente intelectual con proteger o disminuir la aparición de otro tipo de padecimientos como el déficit de atención como el trastorno generalizado del desarrollo el espectro autista y alteraciones propias de la conducta ¿no? y pues bueno para darle como irle dando como cierre al lleno porque yo siempre empiezo a hablar y me extiendo de lo que es el tema de antemano les pido que me tengan paciencia me emociono entonces esto lo revisé pues hace unos días más del día de hoy pero queda muy claro que en México tenemos muchos casos COVID tanto activos como recuperados como desafortunadamente de funciones entonces desde el año pasado desde el famoso 2020 inclusive desde el cambio del 19 al 20 que en otras regiones del mundo ya se conocía de COVID empezaron a salir ciertas recomendaciones tanto preventivas como supuestamente terapéuticas etcétera de lo que tiene implicación en lo que es nutrición y el desarrollo de esta enfermedad ¿no? entonces dentro de lo que tanto se nos advirtió desde un inicio es cuidado porque los más afectados van a ser los lactantes los menores de 5 años mujeres embarazadas y lactantes entonces desde sí o sí tanto desde el gobierno de México tenemos como prioridad desde el 2020 priorizar esta lactancia materna los primeros 6 meses de vida ¿no? y de preferencia acompañar hasta los 2 años ¿no? recordarles que existe un proyecto de norma que si bien todavía es proyecto pues ya les conviene irlo revisando porque digamos pues ya va a ser la actualización de la norma anterior ya habíamos hablado desde el año pasado que dentro de estas estrategias para hacerle frente a este momento de emergencia de crisis que todavía estamos viviendo es intensificar lo que son programas y todo lo relacionado a favorecer un proceso de lactancia materna correcto ¿no? y pues bueno gran parte de la preocupación que es el hecho de contagiar a los bebés ¿no? de entrada ya ahorita ya tenemos más certeza que antes ¿no? la enfermedad que recién ha sido de COVID es rara cuando se presenta generalmente los chaparritos son asintomáticos o tienen buen pronóstico en la mayoría de casos ahorita ya hay muchas variables con las famosas y justamente pues la famosa delta que ahorita estamos apuntando ¿no? pero hasta el momento no hay estudios como concluyentes que nos digan lo contrario si ha habido estudios aislados donde dicen ay se encontró virus en la leche materna pero tienen sus fallas metodológicas y la mayoría de casos pudo haber sido que la contaminación fue externa no interna porque lo que se encontraba en la leche materna por el contrario ya son los anticuerpos o son fracciones que como tal digamos no infectan entonces sigue siendo completamente un factor protector en lactar aunque la mujer sea COVID positiva claro que lo vamos a hacer con todo el equipo de protección y las medidas higiénicas e inclusive ya se sabe que ahorita se debe de favorecer el alojamiento conjunto aunque la mamá sea positiva ¿no? en todos los casos los beneficios son mucho mayores a los riesgos de acuerdo a esta misma semana en otra serie de pláticas nos estaban diciendo que ya en todos los estudios más recientes está muy documentado hasta el momento aunque no podemos hablar de nada concluyente que en realidad el lactar como tal no es un factor de riesgo como pueden ser otros factores de riesgo que son más bien externos o ambientales donde a lo mejor el bebé si se llevó a infectar no fue digamos por la leche materna y la placenta dicho sea de paso tiene hasta donde se sabe al momento una baja expresión digamos de receptores para este bicho entonces es mucho mejor seguir lactando que no hacerlo con todas las medidas de bioseguridad y si la mujer está crítica que sería como la única digamos variable aquí que pudiera hacer un poquito más complicado esto es tratar de priorizar el extraer ¿no? extraer leche y ofrecérsela al bebé con vaso con querida o con cuchara pero no con biberón entonces queda muy claro ya en la actualidad y desde siempre ya veníamos siempre recitando ¿no? que la leche materna tenía componentes antivirales componentes antibacteriales que siempre han protegido al bebé y pues bueno ahorita ya tenemos todas estas investigaciones que les estoy poniendo donde repito se ha encontrado anticuerpos tanto de mujeres que ya tuvieron la infección como mujeres vacunadas entonces no nada más les estoy dando la leche materna ya les estoy pasando los anticuerpos para protegerlos ¿no? se digamos desarrollen la enfermedad posterior o no los bebés pero ya les estoy pasando los anticuerpos de hecho hay poblaciones que están considerando utilizar esa leche que ya tiene anticuerpos como terapia para otros para otros bebés y pues son componentes que aquí están descritos bajen el artículo porque estamos hablando del 2021 componentes que ya se sabe exactamente cuáles tienen estos efectos no nada más digamos como en la prevención sino también en el mejor pronóstico cuando ya tenemos una infección por COVID presente ¿no? factores antivirales antibacterianos es antifúngica antiinflamatoria es antioxidante es inmunomorbuladora favorece la absorción de hierro y es anticumoral entonces pues todos estos beneficios se conjuntan y favorecen el pronóstico de estos bebés y de estas mamás entonces en un inicio también nos platicaban en otras instituciones estaba mucho este miedo al contagio ¿no? entonces la primera tendencia fue como donar menos separar a mamás y bebés etcétera y pues ya nos están reportando que eso trajo más problemas que beneficios entonces ahorita ya no hay que estar a favor de eso y pues bueno uno de los últimos beneficios que quiero hablar y ojalá digamos entre los asistentes haya personas que estén a cargo de instituciones porque hay beneficios institucionales para favorecer la lactancia materna ¿no? de entrada la mujer tiene una participación económica muy importante en nuestra población significa que gran número de empresas tienen mujeres trabajando en edad reproductiva eso significa que permitir lo que son salas de lactancia y que lacte de forma correcta pues trae beneficios tanto para digamos la mujer como tal su bebé y eso significa que esa mujer va a tener mayor tranquilidad no se va a sentir tan presionada ni insegura porque tiene a la mano forma de alimentar a su bebé se va a sentir más comprometida y más responsable con su institución porque le están permitiendo ejercer su maternidad ejercer su lactancia entonces va a estar más productiva más pilas en lo que es su desempeño laboral y no va a tener la necesidad de renunciar no va a tener la necesidad de bajar su productividad por estar con angustias con agonios por otro tipo de preocupación por no poder extraerse o lactar a sus bebés entonces si quisiéramos reducir estos beneficios mejora la imagen de toda empresa e institución ante la sociedad porque se preocupa por sus mujeres trabajadoras y sus familias y eso obviamente pues es parte de la responsabilidad social de toda empresa entonces van a tener mujeres empleadas trabajadoras satisfechas comprometidas completamente productivas y también van a tener un factor extra de imagen como empresa ustedes pueden descargar todas estas información de beneficios que lo podemos encontrar pues digamos en los principales portales de salud que tenemos en la actualidad dicho se le pasó mucha de información que yo les traigo también está tomado el Instituto Nacional de Salud Pública del INPER como se los mencioné del Instituto Mexicano de INSS para no confundirme entonces pueden tomar digamos ya todos estos conocimientos que ellos ya nos han proporcionado y es de muy fácil reposteo entonces pues compartan la buena información compartan todas estas informatías este conocimiento para que realmente desde ahorita ya sean estudiantes pasantes profesionistas etcétera pues sean agentes de cambio que es lo que buscamos en el área de la salud entonces felicidades por estar en esta serie de charlas felicidades por estar aquí el día de hoy felicidades también por haberme aguantado y escuchado un ratito a mí me ha dado mucho gusto y pues bueno aquí tenemos una imagen de tres bebés uno digamos por sonda otro por un biberón y otro o sea no materno todos y cada uno de ellos si es con leche materna es una buena opción hay ocasiones en las que necesitamos digamos optar por otro digamos vial para la leche materna como puede ser una sonda un vaso una jeringa etcétera pero mientras sea leche materna siempre va a significar un beneficio entonces cuando se pueda cuando se pueda pero siempre hay que tratar de ofrecer leche materna para obtener todos estos beneficios y obviamente los beneficios van a ser mayores si logramos perpetuar o continuar lo que es la lactancia por mayor tiempo y pues bueno esto nos corresponde a todos entonces nadie se puede como eximir de la responsabilidad de participar en estas buenas prácticas así que pues a seguirse preparando y me ha dado mucho gusto estar con ustedes prácticamente me despido les doy nuevamente las gracias y pues les deseo que tengan excelente experiencia con los demás ponentes y con esta semana y pues bueno cualquier cosa también a través de los organizadores estoy a sus órdenes un gusto muy bonita tarde y pues bueno lo dejo con los organizadores 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 con los organizadores